bienvenidos y bienvenidas sean a su canal mayra león como están quieren trabajar conmigo miren esta florecita vamos a realizar el día de hoy y pues antes que nada gracias por acompañarme gracias por los mensajes que me dejan el día de hoy amanece muchísimo mejor y pues aquí ya trabajando entonces por ratitos porque pues no hay que abusar verdad ya con mi faja con con parche en la espalda y con un gel y pues muchísimas gracias a todos y a todas por sus mensajitos que me dejaron en verdad dicen que la fe mueve montañas y pues para muestra un botón y pues muchísimas gracias agradecida con todas ustedes y todos ustedes manos al listón vamos a estar ocupando listones como se podrán dar cuenta verde blanco y rojo viva méxico señores y señoras señoritas así que vamos a ocupar el siguiente material vamos a estar con un mechero encendedor tijeras la regla y lo y aguja y la pistolita de silicón vamos a ocupar estas tiras de silicón de un de silicón de listón de una sola cara perdón y la medida es la siguiente son de 9.5 centímetros por 4 ok de estas piezas vamos a ocupar bastantes la primera capa es de 20 piezas la de abajo la de arriba la del medio es de 18 y ya la de arriba es de 15 piezas para que nos quede así esta mega flores sota esponjadita miren se fija la circunferencia de cada una todos miren lo mismo los pétalos ya nada más se dobla y entonces vamos a cortar así sin llegar hasta abajo no importa que no te queden tan tan parejo los pétalos así o los cortes son a lo que me refiero vamos a acomodar el mechero este mechero lo pueden conseguir en amazon me preguntan mucho voy a abrir y vamos a hacer de un lado hacia el otro y listo el alcohol que se le pone es el alcohol del 96 grados puro extra virgen así nos va a quedar el pétalo al tiempo de abrir abrimos nosotros para que se selle cada pétalo y listo ok así esta flor o estas flores ustedes pueden dar la docena hasta en 600 pesos sin centro porque lleva bastante trabajo ok el hilo y la aguja como les dije ok acá lo tengo déjenme hacerle un nudito y acá tengo bastantes pétalitos ya porque como les digo pues si lleva bastantes pétalos la primera capa de 20 doblamos vamos a doblar por el lado opaco y vamos a pasar costura en el nombre de dios así y lo vamos encima aquí ok y así sucesivamente vamos a ir agarrando los pétalitos tratar de acomodar este lo veo como manchadito hay algunos que se nos llegan a manchar pero recuerden que con una toallita húmeda lo pueden limpiar ok son muy poquitos los que se nos llegan a manchar a diferencia de cuando ocupamos la vela ok bueno en lo que yo sigo trabajando aquí pues darle las gracias a todos y a todas por los comentarios que me dejan en verdad soy súper afortunada de tenerlos conmigo porque son muy bonitos los mensajes que me dejan me siento muy querida por todos y todas ustedes gracias en verdad no tengo como agradecerles y pagarles todo más que pues con muchísimas gracias con mi trabajo porque pues al tiempo yo pararme también aquí a trabajar es por la motivación de ustedes y también pues porque tengo que trabajar para mí este también es un trabajo como ustedes hacen algún moño alguna tiara pues es un trabajo y este para mí pues también es un trabajo es una fuente de trabajo que no salgo de mi casa y pues aquí estoy con mis bebés y pues les agradezco que les gusten mis trabajos el próximo vídeo les voy a me habían pedido no sé si vieron si subí que subí una foto de una corona esa corona me la pidieron para una niña de 15 de 10 años perdón entonces en verdad es mucho mucho trabajo pero voy a tratar de hacerle lo más parecido posible a lo que yo hice porque esos trabajos son por pedido entonces como les digo lleva muchísimo muchísimo trabajo pero voy a hacer todo lo posible por apoyarles así que si tienen chanza comprense conchitas caracolitos especialmente chicos hay algunos que se les va a dificultad poder conseguir porque pues no son tan conseguibles solamente las personas que vivimos en playa tenemos la posibilidad de conseguir las arpillitas así se les nombran arpillitas o bolsitas de conchitas así que pues consiganse unas conchitas unos caracolitos que estén chicos medianos tan grandes no porque no ocupamos piezas tan grandes solamente pues que vayas a hacer un baúl o algo por el estilo pero en verdad no ocupamos tan grandes las piezas bueno ya que tengo yo esto aquí voy a contar las piezas como les dije para esas son 20 piezas 2 4 6 8 10 12 14 son 16 aquí voy a adelantar trabajo aquí ya tengo las 20 piezas ahora voy a hacer un poquito para acá vamos a agarrar el pétalo del principio igual el izquierdo arriba del derecho y vamos a pasarle la misma costura y y sacamos y vamos a checar la circunferencia de esta flor siempre nos tiene que quedar perdón un poquito pues abierta está así como está más o menos o un poquito más ya depende de las piezas que le vayas a colocar como te digo ahí está así la voy a dejar más o menos de circunferencia esta mide 4 centímetros de diámetro así que voy a terminarla para adelantar lo demás acá ya tengo la tercera capa como les dije primer capa 20 segunda capa 18 tercera capa 15 piezas si la quieres hacer más chiquita puedes utilizar las mismas medidas de lo largo y menos pétalos ok así que si te fijas los tamaños van variando mira ahí se me pegó aquí esta pues la circunferencia aquí te vas a ir dando cuenta como se ve ok y mide lo mismo así que ya si no quieres una flor tan grandota pues le hace la circunferencia más chica y pues ya tú solita o tú solito vas a ir dándote cuenta como va a ir quedando tu accesorio antes de pegar siempre es muy importante ir midiendo si te gusta y como queda y así sucesivamente ok voy a ponerle silicón alrededor para pegar silicón pascua y si no tienes de este pues el que si no te recomiendo para nada es el de parisinas el de parisinas solamente te llegaría a recomendar el líquido que ese es bueno pero el silicón que venden ahí no sirve nada nada se despega a la primera si te fijas la circunferencia va bajando esta medía 4 entonces esta va a medir unos 3.5 centímetros y este es un poco más si se dan cuenta pues es muchísimo más chiquita todavía no la he colocado pero como esta está más más junto entonces no podemos dejarle la circunferencia más grande más ancha así mira inclusive si no le quieres poner centro de pedrería o de lo que tengas a la mano la puedes hacer sin centro porque queda bien esponjosa ya nada más encima le colocas algún otro pétalo así ahorita te voy a decir como para que se lo coloques porque muchas veces no nos quieren pagar hasta el centro un suponer si no le fueras a poner centrito la haces así así igual la coces o la pegas como gustes y vas a ir haciéndole así así entonces en el centro la metes como si fueran pistilos para que te quede así ok ya nada más se la pones más grande y ya y listo bueno vamos a colocársela aquí como te decía inclusive si tienes un centro grande bonito se lo puedes colocar ahí así que yo aquí nada más te doy las opciones y pues tú pones tu imaginación y a vender a crear listo fíjate como queda por abajo queda un trabajo plano 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 aquí me pique ahorita con la aguja aquí me pique con la aguja me dicen porque no utilizas dedal les juro que cuando yo estaba en la secundaria que ya llovió si usaba dedales pero ahora me siento rara usando dedales no puedo aquí le podemos meter voy a buscar unos pistilitos bonitos tengo estos dos ya sea este o este este me preguntan de dónde dónde lo compro este yo lo pedí en amazon y me duró en llegar 80 días y pues estaban era un lote de 50 piezas por 500 pesos y pues ahí los conseguí y pues estos pistilos son de azúcar los pueden encontrar con distintas proveedoras ya nada más les voy a decir aquí más o menos así si quieren colocarle de pistilo pues se ven más natural o si le quieren colocar el centro ya depende pero si las quieres para vender pues las vas a vender sin centro porque si no no te va a salir porque el centrito pues si dura para llegar miren qué belleza pareciera que lleva miles de pétalos por la forma que está cortado verdad pero pues no bueno para no alargar el vídeo y para que no me digan que hablo mucho aquí les dejo estas preciosidades que a mí en lo personal me han encantado así que verde blanco y rojo rosita como tú quieras las puedes ofrecer y pues acuérdense que de la vista nace el amor las dejo muchísimas gracias por todo todas sus bendiciones los mensajitos que me dejan y todo 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 lo que me desean Dios se lo multiplique y pues muchísimas gracias me los dejo soy Mera León soy del Puerto Mastelán Sinaloa ya sabes que si te gusta mi trabajo me puedes ayudar compartiendo suscribiéndote y reglándome un like hasta la próxima besitos like, comparte y suscríbete bye bye Dios te bendiga